Dios es mi protector, en el estoy seguro, camino de su mano, con el voy saltando muros Yo no me detendré, su discípulo seré, no importa lo que venga en Dios me refugiaré No importa que vengan problemas, si su sangre corre en mis venas Refugio perfecto es mi Dios, de día y de noche mi roca eterna Yo no necesito trinchera, con Dios lo bueno me espera No voy a salir corriendo a partir de la noche